Vamos en la semana de Expo UFLO. La Expo UFLO es una iniciativa de la Universidad de Flores que tiene la intención de abrir sus puertas a la comunidad, de recibir en sus edificios y también en la modalidad de distancia a aquellos que están interesados en sumarse a nuestra comunidad educativa. La Universidad de Flores, por si no lo saben, es una universidad joven, tiene 30 años y está creciendo exponencialmente en los últimos años en su oferta académica, en modalidad presencial y también en modalidad de distancia. Tenemos edificios en la sede de Buenos Aires, tanto en Capital como en Provincia de Buenos Aires, en San Miguel y en la sede Patagonia, tanto en Neuquén como en Río Negro. Y una modalidad de distancia que también va creciendo, pensada específicamente o puntualmente para la articulación con otras instituciones o niveles del sistema educativo. Nos interesa puntualmente la articulación con el nivel terciario, la formación continua, estamos convencidos de que es importante, todos nosotros que hemos graduado de la universidad hemos continuado nuestros estudios en el sistema universitario. Y bueno, y esta es una propuesta para compartir con aquellos técnicos, profesores, docentes, con las personas que vienen ya con una formación previa, psicopedagógicos, psicopedagogas, colegas de distintas instituciones que estén interesados en acercarse a la universidad para graduarse como licenciados o como licenciadas y para quienes quieran también hacer sus estudios de posgrado en carreras de especialización, maestría o doctorado. Para empezar, le voy a dar la palabra a la directora de la carrera de ciclo de licenciatura en diseño gráfico, Natalia Volpe, quien nos va a compartir la propuesta de este ciclo que es muy nuevo en UNFLOW, abrió este año por primera vez, tiene una primera cohorte en marcha. Hemos hecho convenios con varias instituciones para que sus diseñadores continúen sus estudios con nosotros. Compartimos con ustedes entonces a la primera de nuestras integrantes del panel de directores, Natalia Volpe. Nati, cuando quieras, podés compartir pantalla y contarnos tu propuesta. Gracias, Julieta. Buenas tardes. Voy a compartir pantalla. Entonces, así. Un minutito. Bien. Ahí está. Espero, ¿lo pueden ver? Perfecto, Nati. Perfecto. Ahí les voy diciendo entonces hola y esta tarde elegí decirles hola de diferentes maneras porque de eso se trata, de eso se trata esta licenciatura, este ciclo complementario de comunicarnos y de representar la imagen según lo que queremos decir. ¿Para qué? Para interpretar y para habitar el mundo en el que estamos. La mirada se ejercita muchísimo en este ciclo porque tomando las palabras de John Berger solo vemos aquello que miramos y mirar es un acto de elección. Desde siempre, aquellos que vienen con una formación previa en diseño gráfico han hecho seguramente un recorrido sobre distintas imágenes, distintas manifestaciones, sobre todo artísticas, donde desde siempre la representación del mundo jugó un lugar importantísimo. Diferentes artistas, diferentes manifestaciones como la fotografía también que lo solemos abordar para volcarlo luego en diferentes formatos como ser los afiches. Sobre todo nos introducimos en el diseño del afiche social, en el diseño del branding, en el diseño del branding, de marcas, afiches culturales, señal éticas y dentro de la señal ética hacemos un abordaje muy profundo sobre el diseño tipográfico y nos introducimos también en el diseño del producto, en el diseño de packaging, dándonos cuenta de algún modo que todo lo que nos rodea está proyectado y está diseñado. No solamente desde lo gráfico, también hacemos representaciones en el medio, en lo multimedial o en lo audiovisual y en una realidad virtual también este año estamos trabajando en eso. ¿Cómo lo hacemos con estas materias? Tenemos áreas proyectuales que abordamos la materia diseño integral para aquellos que vienen de tecnicaturas, sería un diseño como han cursado seguramente diseño 1, diseño 2, diseño 3, esto es lo que corresponde a un diseño 4, un diseño integral. Tenemos diseño para la educación, tenemos taller de diseño experimental y tenemos la materia proyecto final. Luego tenemos práctica profesional supervisada que la llamamos trabajo de campo, tenemos el área de tecnología, donde tenemos diseño de interfaces, producción audiovisual, medios expresivos. Y también tenemos materias teóricas como enfoque sociológico y antropológico, metodología de la investigación, marketing y gestión de proyectos, ética y normas jurídicas. Hay seminarios. La cursada, el ciclo complementario, el estudiante o la estudiante tiene que hacer 6 seminarios y estos seminarios son electivos. Hoy contamos con los siguientes, política del diseño, diseño comunitario, diseño de comunicación institucional, narrativas inmersivas entre 60, gestión de marca, emprendedurismo, educación en la diversidad, teoría y crítica del diseño. ¿Qué pretendemos con estos seminarios? Que el estudiante los elija y los elija según su perfil como diseñador gráfico. Porque entendemos que la disciplina es muy abarcativa, entonces a través de estos seminarios va haciendo su propio perfil como profesional. Todos los años se incorporan, se piensa incorporar nuevos seminarios para que justamente se enriquezcan estas opciones. Aquí comparto una grilla de lo que es el primer cuatrimestre y el segundo cuatrimestre. Está diagramado de este modo de lunes a sábados, se cursa 100% virtual y en un año. Todas las materias que ustedes puedan ver aquí es en un año de cursada. Obviamente es, lo llamamos un ciclo intensivo, donde son todas las 20 materias puestas en un año. Pero se puede hacer en un año, en dos o en tres. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos virtual, pero con una condición. El estudiante tiene que saber que desde la virtualidad también tiene que generar su espacio de taller. En ese caso va a ser en su oficina, en su ámbito, en su estudio. Algunos trabajos les comparto que se han desarrollado. Por ejemplo, este es un trabajo que se hizo en Diseño para la Educación. Es un juego, un juego sobre plantas autóctonas y aves de nuestro territorio. Hacemos aplicaciones en Diseño Integral. Hemos compartido también con los estudiantes, abrimos también la facultad a que puedan venir y participar de muestras que hemos hecho. Y bueno, y termino con esta frase, con esta pregunta que hace Guise, ¿no es increíble todo lo que puede tener un lápiz? Bueno, espero que les despierte interés y estoy para responder cualquier pregunta. Muchas gracias. Gracias a vos, Nati. Bueno, cualquiera que quiera consultar o saber en profundidad, por supuesto se puede contactar con las áreas de la universidad, con el área de informes que les va a contar específicamente cómo escribirse y cuándo comienza. Esta es una carrera que va a empezar, la próxima inscripción abre en marzo. Se puede cursar, como dijo Natalia, de dos modalidades. La modalidad intensiva es en un año que implica una dedicación full a la carrera. Algunas personas prefieren hacerlo en un ritmo más tranqui y entonces, bueno, van combinando sus actividades laborales con las actividades de la universidad y entonces quizás toma dos años. Para nosotros es una decisión de ustedes, no hay ningún apuro. Pero bueno, tienen la posibilidad y es enteramente virtual. Se cursa a través del campus, como todas las carreras que vamos a presentar en el día de hoy. Le doy ahora sí la palabra a la directora de la carrera de licenciatura en educación, también es un ciclo. Florencia Peralta, cuando vos quieras, yo voy a compartir pantalla, si te parece, mostrando la infografía de la carrera, ¿sí? Bueno, está bien, muy bien. Entonces, bueno, empiezo. Soy codirectora de la carrera, junto con Julieta Marmo, que está acá presente. La carrera pertenece a la Facultad de Psicología y Ciencias Sociales de la universidad. Es una propuesta de licenciatura como ciclo de complementación curricular. Es decir, que recibe a estudiantes que ya cuenten con un título previo de técnico o de formación superior docente. Formación docente en educación superior. Esto quiere decir que los docentes de todos los niveles, inicial, primario y secundario, están, y profesorados, docentes, están habilitados a realizar la carrera. También aquellos que tengan tecnicaturas en educación superior, en las disciplinas humanísticas y de ciencias sociales. La carrera tiene dos años y medio de duración. La característica es que su dictado es completamente asincrónico. Y paso a contarles qué involucra como formación total. Está conformada por un ciclo general de 13 materias y un ciclo orientado de 4 materias. Que se puede elegir entre la orientación en tecnología educativa o la orientación en gestión, administración y evaluación de la educación. A la vez, se cursan dos materias de contenido electivo. Se da formación en inglés también en dos niveles que se pueden acreditar si ya tienen conocimientos previos. Y se termina la carrera con un trabajo final integrador. La duración es de dos años y medio, creo que ya lo dije. Y me importa, me interesa compartir cuál es el perfil profesional en el que forma esta carrera. Un licenciado en educación puede realizar funciones como docente, como investigador y también como gestor de la educación. Esta carrera, entonces, involucra el desarrollo de un perfil profesional para insertarse en los ámbitos educativos, formal, no formal, del ámbito público, privado. Y trabajar en organizaciones gubernamentales, civiles y sociales. Es realmente muy amplio el perfil que involucra la tarea del licenciado en educación. Porque en el mundo en que vivimos hoy, además, teniendo en cuenta que nos formamos a lo largo de toda la vida, el trabajo ya sale del ámbito del sistema educativo y nos lleva a otro tipo de organizaciones que pueden ser empresas o organizaciones no gubernamentales. Como funciones del licenciado, como tareas del licenciado graduado en educación, se va a poder dedicar a asesorar, a planificar, a coordinar instituciones, programas y proyectos educativos, a trabajar con tecnología educativa. Y va a tratar de trabajar en equipos para comprender, intervenir en el diseño, implementar y gestionar, así como también evaluar. Es realmente un perfil profesional muy diverso. Yendo a los espacios curriculares puntuales que tiene la carrera, el ciclo general va a dar una formación general en distintos campos disciplinares. En la didáctica, la pedagogía, también psicología, sociología, historia y política de la educación. Esto a nivel general. En relación a las orientaciones, como había dicho, la de gestión, planeamiento y evaluación involucran formación en una evaluación general de las políticas educativas, también en la evaluación de instituciones, en diseño y gestión del currículum y en administración de la educación. El ciclo orientado de tecnología educativa va a formar en diseño de entornos tecnopedagógicos, experimentación con tecnologías emergentes, educación virtual y cultura digital, y en diseño de materiales y recursos didácticos. Bueno, como comenté también, hay espacios de contenido lectivo que los estudiantes pueden seleccionar en función de sus intereses para complementar la formación de licenciado en educación. Estos pueden tener que ver con la rama de las psicologías, de la antropología, de la sociología, y también contenidos más transversales que tienen que ver con, por ejemplo, gestión de proyectos o elaboración de distinto tipo de materiales para educación en distintos ámbitos. Por último, comentarles que la carrera tiene como cierre un trabajo final integrador que el estudiante realiza acompañado por un director de su trabajo. El estudiante arma un proyecto del tema que le interesa desarrollar y va a contar con el acompañamiento de un director para elaborar su trabajo que integra la formación recibida. No sé, Julieta, si querés agregar algo más. Me parece para ser respetuosos con el tiempo y con todo lo que vos ya aclaraste, Flor, que me siente. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, Flor. Perfecto. Bueno, este es entonces el ciclo de complementación curricular, licenciatura en educación. Cuando decimos la duración, siempre estamos hablando de la duración que estimamos, en tiempos teóricos, por supuesto que después cada estudiante tiene la posibilidad de hacerlo a su propio ritmo y la universidad acompaña esos procesos. Estamos hablando en todos los casos de profesionales que sabemos que están insertos laboralmente, que además tienen habitualmente familiares a cargo, y es difícil conciliar el mundo laboral con el familiar, por eso la propuesta es mayormente asincrónica. Estas carreras suelen tener algunos encuentros sincrónicos, pero siempre son optativos para que cada uno pueda, digamos, llevar adelante sus obligaciones. Sería muy difícil encontrar un turno en el que todos puedan asistir. Tenemos estudiantes de todo el país por la modalidad, y bueno, tratamos de respetar ese proceso a lo largo del tiempo. Gracias, Flor. Pasamos ahora a la carrera de licenciatura en psicopedagogía. Su directora es Mariana Damonte. Mariana, te doy la palabra y comparte fotografía para poder mostrar la carrera de una manera gráfica. Muy bien, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Bueno, es un gusto participar siempre de estos encuentros que permiten ponernos en contacto entre todos los que hacemos la universidad, y además, bueno, contar las propuestas que resultan tan interesantes. En el caso de la licenciatura en psicopedagogía, el ciclo específicamente, está pensado como una oportunidad para aquellos psicopedagogos que tienen un estudio superior no universitario, una tecnicatura de entre tres y cuatro años de duración, que, bueno, se interesen en jerarquizar su título y ampliar horizontes laborales. Sabemos que el obtener el título de la licenciatura, además de permitirnos profundizar en nuestra formación, y sobre todo adentrarnos en lo que es el camino dentro de la investigación, en la disciplina, permite acceder a otros ámbitos laborales que con el título superior no universitario no es posible. Así que, bueno, en ese sentido está planificado el ciclo, cuenta, este año se empezó a poner, a implementar, a poner en práctica con un año de duración, como decía Julieta hace un rato, bueno, esto requiere, digamos, un estudio y está planificado en una modalidad intensiva, o sea que requiere que el estudiante, digamos, se autogestione sus momentos de estudio, se estudia, se cursa totalmente asincrónico con algunos encuentros sincrónicos optativos que tienen la función, estos encuentros sincrónicos, bueno, de revisar algunos contenidos, revisar algunos conceptos, organizar modalidades de evaluación, responder dudas, pero si no, es toda la cursada asincrónica. Ahí ustedes ven el plan de estudios, o cómo están distribuidas las materias, las asignaturas, van a ver ahí también en la infografía que dice de agosto a agosto, porque cada cuatrimestre se abre la inscripción, o sea que el año que viene, en el 2025, se va a abrir nuevamente en marzo, y, bueno, las materias van a estar ofrecidas así en este plan por cuatrimestre. El ciclo cuenta también además de, bueno, de estas materias y del cursado que ofrecen a la formación que cada uno de ustedes puede traer, los psicopedagogos interesados que puede traer a partir de su trayectoria anterior, bueno, ofrece, me parece a mí como valor agregado, el estudio de esto de las nuevas ciencias, que no es habitual que aparezca, nuevas ciencias de la conducta, que aparezcan la formación de los psicopedagogos a nivel terciario, y también tiene la oportunidad de, bueno, de profundizar en clínica, y como les decía hace un rato, en esto de la investigación, además de, ven ahí también, un seminario de planificación de carrera que también permite ir como delineando perfiles y horizontes profesionales. Durante el ciclo, también, y a medida que se va cursando, por ejemplo, el seminario de trabajo final integrador, se puede ir elaborando este trabajo, que es un requisito para la obtención del título de licenciado en psicopedagogía, para eso van a tener, bueno, obviamente la posibilidad de elaborar un plan de trabajo final integrador en el seminario o metodología de la investigación, y luego ese es el plan que se continúa junto con un director que acompaña la elaboración hasta el momento final de la entrega y de la posterior defensa que se hace de manera oral. En todas estas instancias, tanto finales como defensa del trabajo, son virtuales sincrónicas, ¿no? Quiere decir que, por eso decíamos, bueno, se cursa enteramente de manera virtual. Bueno, me parece, vuelvo a repetir, una muy buena opción para todos aquellos que quieren jerarquizar su título, ampliar horizontes laborales, y sobre todo no pensar en aquellos que estamos trabajando dentro de las ciencias humanas, de estar permanentemente actualizados y formados en, bueno, los nuevos desafíos que nos imponen nuestras disciplinas y las personas con las que trabajamos. Creo que me parece que fui, bueno, que se estudia a través del campus, o sea, ahí van a encontrar las distintas aulas con el material que ponen, que cuelgan los profesores y las actividades para ir resolviendo en los foros. Y es importante, como dijeron hace un rato también mis compañeros directores, que, bueno, que está planificada la implementación del dictado de este ciclo en un año. Pero, por supuesto, cada uno puede marcar o puede organizar su trayectoria educativa como mejor le parezca. Es decir, que si uno quiere, una persona quiere cursarlo y por ahí no tiene tiempo o no puede desarrollarlo todo en una, o no tiene ganas, quiero hacerle más despacio, puede también organizarse teniendo en cuenta las correlatividades para cursar las materias en más tiempo, ¿no? Pero la idea es que aquellos psicopedagogos que son profesionales que ya están trabajando o que son profesionales recién egresados de los terciarios, bueno, también en poco tiempo puedan lograr un escalón más en su profesión y en su trayectoria profesional. Así que, bueno, creo que dije más o menos todo de qué se trata la carrera. No sé si hay algo que te parezca, Julieta, que pueda complementar. No, creo que dijiste todo, perfecto. Como bien decías, y esto vale para todas las carreras, se puede empezar en marzo o en agosto. La universidad está organizada en dos cuatrimestres. Habitualmente las clases suelen empezar en la segunda semana de marzo y se extienden hasta fines de junio. Ese es el primer cuatrimestre. Y estas carreras, como psicopedagogía, tienen tantos estudiantes que eso nos permite abrir todo el tiempo, digamos, y poder sumarse. También pasan las otras carreras. El régimen de correlatividades es mucho más flexible en estos tramos que son cortos. Entonces, uno puede empezar en el primer cuatrimestre o en el segundo a cursar para no perder el año o para poder, digamos, aprovechar el tiempo. De agosto a fines de noviembre se cursa habitualmente el segundo cuatrimestre. Un dato que no dijiste, pero lo agrego que es interesante, es que estas carreras suelen tener final obligatorio. Las materias se aprueban a través, habitualmente, de un final que se dicta, que se lleva adelante a través de una videollamada como esta que estamos teniendo ahora. Bueno, y esto es un equipo de acompañamiento, tanto del área de educación a distancia a la Universidad de Flores, que permite, digamos, garantizar una buena trayectoria a través del campus y una buena experiencia y también del servicio de acompañamiento con tutores que ayudan a aquellos que por ahí tengan alguna dificultad con la conexión o alguna dificultad para conciliar el mundo laboral con el mundo de los estudios universitarios. Muchas veces recibimos estudiantes que hace muchos años hicieron su primera formación y entran a la universidad con cierto temor para, bueno, gestionar la organización de esos tiempos. Bueno, estamos preparados para recibirlos y esperándonos con los brazos abiertos para que puedan tener una buena trayectoria. Y pensando, perdón, desde el aprendizaje, mientras vos por ahí vas armándote para la próxima presentación, digo, desde el lado de la psicopedagogía puedo aportar a esto que decís. Digo, bueno, siempre las carreras asincrónicas tienen un desafío en esto que digo, bueno, de la autogestión de los tiempos y de calibrar todos los espacios de la vida profesional, personal, laboral. Así que, bueno, en ese sentido hay mucha estructura por detrás de todas estas propuestas, ¿no? No solamente es colgar el contenido en el campus para que el otro lo lea, sino que hay todo por más de las que se dé la asincronía, digamos, de personas acompañando el trayecto de formación. Exacto. Bueno, Mariana, muchas gracias. Le damos la palabra ahora sí a la directora coordinadora de la carrera de profesorado universitario en psicología y en psicopedagogía, Lorena Pozo, que además es docente en UNFLO en esas mismas carreras. Lore, cuando vos quieras, comparto, si querés, empezamos con, tengo acá, el profesorado de psicología para que puedas ordenar la presentación. Dale, buenísimo. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos. La idea de, hablo primero en general de ambos profesorados es tener una herramienta más para quienes somos profesionales en psicopedagogía o en psicología y que nos guste dar clases. En un año, un año y medio, depende de donde uno se haya graduado. Si uno es graduado de la UFLO, puede hacer estos profesorados en dos cuatrimestres. Si viene de otra institución, los puede hacer en tres cuatrimestres. Volvemos a repetir, creo que todos los vamos a hacer, que esto es un tiempo que está pautado, no quiere decir que tenga que ser obligatorio. Cada uno hace su propio recorrido y eso es buenísimo. ¿Cuál es la idea con estos títulos? Más allá de seguir actualizándonos, estos títulos nos habilitan para poder dar clases tanto a nivel secundario, terciario y universitario. Sabemos que hoy por hoy para poder dar clases necesitamos el título de profesor y en una universidad muchísimo más. La carrera se inicia tanto en agosto como en marzo. Uno puede anotarse en cualquiera de esas instancias. Cuenta con créditos para cumplir, es decir, el crédito de inglés, el crédito de tecnología o computación y un tercer crédito el cual se aprueba asistiendo a diferentes jornadas que se brindan dentro de la universidad. La mayoría de las materias tienen, bueno, son asincrónicas por lo cual todo el material va a estar subido en el campus. No necesariamente va a haber clases de manera sincrónica. Sí, en las instancias de finales y puede ser que algún profesor en alguna instancia de parcial así lo quiera, pero la mayoría de las veces sucede que son trabajos prácticos o de elaboración. Es una carrera que nos invita a pensar, a replantearnos, a pensar la educación también, ¿no? Desde nuestro lugar de psicólogos, de psicopedagogos y cómo queremos enseñar esas disciplinas. todos los finales son obligatorios, todas, digamos, estas carreras, perdón, tienen sí o sí final obligatorio. Algo que es sumamente importante es que no tiene final, no tiene trabajo final, ¿sí? Esta es una formación que no tiene trabajo final obligatorio para realizar, lo cual está mal que yo lo diga y que quede grabado, pero alivia y es un gran punto para poder hacerlo. Sí o sí tienen que tener el título de un título terciario, una tecnicatura o una licenciatura. En psicología tienen que ser licenciados en psicología. En cambio, en el profesorado de psicopedagogía pueden ser técnicos en psicopedagogía, puede haber profesores, estudiantes especializados y que quieran seguir trabajando, pueden ser licenciados o psicólogos sociales, siempre y cuando el título tenga una carga horaria superior a las 1700 horas. si ustedes me preguntan a mí, sirve, es hermoso hacerlo y más para aquellos que nos gusta mucho la docencia, es genial poder hacerlo. Lore, te hago una pregunta que solemos recibir, porque estas dos carreras, tanto el profesorado de psicopedagogía como el de psicología, tienen la particularidad, a diferencia de las otras carreras que hemos visto, que tienen residencia, residencia en el nivel secundario, residencia en el nivel superior, y una de las dudas suele ser, ¿qué pasa con aquellos que ya están dando clases, quizás no titularizaron sus horas en el nivel secundario, pero están dando clases, si tienen que empezar de cero, si se reconoce? Bien, ahí iba, gracias Juli. Tema prácticas y residencias, como no son docentes porque necesitan el título, lo que sí se les reconoce en ese caso son las horas de práctica, ¿sí? Si ustedes trabajan en una institución y esa institución les hace el certificado laboral o ustedes pueden ofrecer el certificado laboral de esas horas, la parte práctica de las residencias se les da por homologadas, sí tienen que seguir cursando la parte teórica de la materia, que en línea general es la elaboración de un trabajo, pero ya tienen como mitad del trayecto realizado, hay muchos dicen, ay, pero quiero la materia, no me aprueban la materia, no, no se puede aprobar la materia porque justamente es de residencia es nodal, ¿sí? Es lo que nos habilita a dar clases, entonces, para poder dar clases uno tiene que tener el título y ustedes lo están haciendo en este recorrido, entonces, lo que sí se homologa son las horas de práctica y en prácticas también si tienen que ir a visitar instituciones, a observar instituciones si ustedes trabajan dentro de instituciones se pueden hacer homologaciones de esas horas en este momento. Después, estoy mirando a ver si hay algo más con las materias, no hay mayores inconvenientes, son todas materias que en línea general no se ven en las cursadas de las licenciaturas porque justamente es el tramo pedagógico este, entonces, son materias nuevas que hacen a la formación y que tienen que ver justamente con todo lo que es el recorrido como docente. Esto es igual para el profesorado de psicología como para el profesorado de psicopedagogía. Bueno, y los tres créditos que se van haciendo a lo largo de la cursada, a principio, a mediados, lo pueden ir haciendo y bueno, yo personalmente los invito a todos aquellos que tengan consultas, ganas de preguntar y de acercarse, que lo hagan, vamos respondiendo con muchísimo amor porque nos gusta mucho la docencia como dijo Juli, yo también aparte de estar acá de este lado doy clases y es muy lindo, así que los invitamos a que empiecen a averiguar y a escribirnos así nos vamos conociendo. No sé, Juli, alguna otra inquietud, duda que me haya quedado en el tintero. No, perfecto, solo aclarar que suele suceder como en esta carrera en otras de las que hemos mencionado y vamos a ver que en Uflo algunas propuestas, algunas carreras tienen créditos de inglés, créditos de informática y un tercer crédito que, y tenemos una particularidad que es importante por ahí resaltar. Los créditos, si tienen conocimientos previos, pueden rendir examen global de suficiencia en modo gratuito tres veces al año, en marzo, julio, diciembre de todos los años y en caso de aprobarse examen se acreditan justamente esos créditos. No hace falta usarlo, pero aquellos que no tengan conocimientos previos en informática o en inglés tienen la posibilidad también en modalidad a distancia, o sea, en modalidad virtual a través del campus de cursar en el primero o en el segundo semestre del año informática o inglés. Y el crédito tres que aparece en algunas carreras es la asistencia a una jornada o evento científico de la disciplina que también se ofrece en modalidad a distancia y que Uflo organiza recurrentemente. Así que es fácil, digamos, en algún momento del trayecto en el primer año o en el segundo como dijo Lorena simplemente tienen que asistir o participar de algún evento científico en modalidad virtual y con los créditos de informática e inglés cada uno tomar su decisión. Pueden intentar rendir el examen global si les va bien se acredita si les va mal pueden volver a intentar rendir ese examen o pueden cursar y cada uno hacer, bueno, así de ese modo su propio trayecto. Un dato importante para los profesorados de psicología y psicopedagogía repetimos, la propuesta es de un año y medio a menos que seas graduado de Uflo de la licenciatura en psicología o de la licenciatura en psicopedagogía y en esos casos se reduce a un año. Damos, si les parece, seguimos adelante con el panel. Gracias Lore por tu aporte. Invito ahora a Franco Estilitano que es el director del ciclo de licenciatura en seguridad y higiene y control ambiental laboral. Franco, cuando quieras. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Agradecerles que nos están escuchando. Bueno, me presento, yo soy el director del ciclo complementario de la licenciatura de higiene, seguridad y control ambiental laboral. Quiero contarles que este ciclo está compuesto por 19 materias, 10 en el ciclo general y 9 en el especializado. Está pensado para hacerlo en dos años. También tiene estos tres créditos de los que hablaba recién Julieta, inglés, informática y la participación en algún evento de la disciplina. El total de las horas que se cursan son 1.400 horas. Ahora, ¿cuáles son las o cuál es el requerimiento que tenemos que tener para poder ingresar? Y lo que tenemos que tener es sí o sí tenemos que ser técnicos en la materia, o sea, técnicos superiores en higiene y seguridad o algún título equivalente por alguna institución terciaria o universitaria. La carrera tiene que haber durado tres años o más y tiene que tener una carga no menor de 1.400 horas. Con este requisito tan simple, nosotros ya podemos tomar la base y hacer el ciclo complementario. En el ciclo complementario nosotros lo que hacemos es reforzar todos aquellos conocimientos que requiere el profesional licenciado en higiene y seguridad. Por ejemplo, reforzamos la parte de legislación ambiental, tratamientos de fluente, toxicología laboral, protección radiológica, tecnología de los materiales y como ustedes pudieron ver o escuchar, mejor dicho, perdón, nosotros tenemos un diferencial con respecto a todas las otras carreras de las otras universidades o de las otras ofertas de mercado. Nuestro título, como bien lo dice, es licenciatura en higiene, seguridad y control ambiental laboral. ¿Saben por qué es esto? Porque nuestra carrera depende de la facultad de ingeniería. La facultad de ingeniería tiene la carrera de ingeniería ambiental, hace ya 30 años que se viene dictando esta carrera, entonces nosotros tenemos un perfil ambiental. ¿Y por qué tenemos un perfil ambiental? Porque en la práctica nos pasa que las empresas terminan derivando el trabajo ambiental en el profesional de higiene y seguridad, salvo que sea una empresa muy grande y tenga un responsable de higiene y seguridad y un responsable de medio ambiente. Pero en todas aquellas empresas medianas o chicas termina siendo el mismo profesional de higiene y seguridad que se termina cargándose del medio ambiente. Entonces nosotros le damos ese diferencial en nuestra formación para que cuando llegue el momento puedan afrontar los problemas y puedan afrontar cada una de las inquietudes que les surjan en la vida laboral. Como dato de color también quiero contarles que tenemos tres materias optativas a cursar y estas materias optativas se van cambiando todos los cuatrimestres. Materias optativas como ecología regional argentina, energía sustentable, saneamiento ambiental, seguridad avanzada que sería industria de petróleo y agro y seguridad vial. Todas estas todas estas materias es el diferencial del que yo les estoy hablando. ¿Por qué? Y porque tratamos de que los egresados traten de insertarse laboralmente ya sea trabajando en empresas privadas, organismos públicos, ONG o también ¿por qué no? como consultores privados. y dicho esto también tengo que decir que todos nuestros docentes son consultores, son profesionales que trabajan y que están en constante práctica. ¿Sí? Nosotros lo que queremos lograr con esto es que el egresante o el egresado pueda reconocer y poder diferenciar todos los factores ambientales que interactúan tanto entre el hombre el hombre máquina y el ambiente y de esta manera poder aplicar los procedimientos para reducir o en el mejor de los casos eliminar los riesgos laborales. ¿Sí? Ayuda a afrontar la realidad del campo laboral. No sé si me olvidé de algo, Juli. Perfecto, Franco, me parece que estuvo todo. Recordamos que también se puede ingresar en el primero o en el segundo cuatrimestre de cada año. marzo suele ser la época del año donde la mayor cantidad de estudiantes digamos empieza pero les decía como son carreras cortas a diferencia de las carreras de grado que duran cinco o seis años acá el régimen de correlatividades es mucho más flexible entonces uno puede comenzar cursando las materias del segundo cuatrimestre en el mes de agosto si les interesa para poder digamos aprovechar el semestre el segundo semestre si está abierta la inscripción tanto entonces para iniciar en marzo como para iniciar en agosto. Un detalle más por favor permítime que también no quiero dejar de mencionar que nuestro decanato es un decanato de puertas abiertas y que el decanato todas las autoridades del decanato dan clases durante la carrera y tenemos una relación directa y humanizada con todos los alumnos con lo cual eso nos ayuda a poder orientarlos y a poder ayudarlos en la cursada Agrego algo más Franco tenemos varios convenios firmados con instituciones terciarias para que puedan continuar sus estudios en un flow tanto para la licenciatura en seguridad y higiene como para el resto de las carreras el ciclo de licenciatura del que hablo en la tarea golpe diseño gráfico la licenciatura en educación esto nos permite o les permite mejor dicho a quienes gradúen de estas instituciones con las que tenemos convenio acceder a ciertos beneficios en matrícula y cuota que a veces pueden ayudar a tomar la decisión de continuar sus estudios en la universidad y si son gestores o sea si están a cargo o trabajando en los equipos de gestión de las instituciones terciarias estamos también siempre dispuestos a entablar nuevos convenios porque no requieren exclusividad y nos gusta esto de poder articular con otros niveles del sistema haciendo honor al compromiso de la formación continua y a lo largo de toda la vida ahora sí Franco si te parece bien si le doy la palabra a Leandro Gómez que es el director de la carrera licenciatura en actividad física y deporte muchas gracias gracias a vos buenas tardes a todos y a todas mi nombre es Leonardo Gómez director del ciclo de licenciatura en actividad física y deporte en modalidad virtual básicamente la licenciatura en actividad física y deporte está destinada y orientada a profesores y profesoras de educación física y también a partir de este año a técnicos o a personas que han graduado de tecnicaturas en actividad física y o deporte que puedan también realizar este ciclo complementario está organizado en tres cuatrimestres dentro de ellos se cursan diez materias incluida la asignatura de trabajo final y tiene la característica particular de disponer de tres orientaciones a los cuales cada estudiante puede optar una de ellas por lo tanto generar un perfil de orientación y de especialización sobre alguno de los ámbitos laborales en los cuales ya esté trabajando o bien en los cuales quiera comenzar a incursionar ampliarse y desarrollarse como expectativa esas orientaciones están destinadas por un lado a la orientación de educación física actividad física y deporte social a la actividad física y la salud y al entrenamiento deportivo particularmente dentro del entrenamiento deportivo que tiene varias aristas orientado más hacia la preparación física infanto-juvenil y de alto rendimiento también cabe mencionar los aportes de la titulación por un lado la titulación tiene una validez tanto nacional como internacional esto otorga en tanto su validez nacional otorga puntaje a la carrera docente cualquier profesor y profesora de educación física dispone de un puntaje particular y luego puede hacer espacios de formación de cursos incluido una carrera de grado como es la licenciatura la cual luego el puntaje es otorgada por cada jurisdicción por cada provincia en particular por eso mencionamos que el título tiene validez para ser presentado en cada junta jurisdiccional para que se le otorgue el puntaje correspondiente no menor lo que mencionaba anteriormente de la validez de título internacional porque los profesorados de educación física generalmente no son habilitantes en otros países sean limétrofes europeos asiáticos etcétera la titulación de grado que se solicita en otros países es la de licenciado licenciada en actividad física en deporte tiene distintas denominaciones por consiguiente también a personas que estén transitando estadías en otros lugares del mundo y quieran desarrollar este ciclo de licenciatura ampliar tal vez alguien que emigró y se recibió de docente en argentina y está hoy actualmente trabajando y viviendo en otros lugares y quiere ampliar su titulación que le brinde la posibilidad después de hacer su homologación esa es una característica particular para el campo de la educación física y por último esta titulación también es la base del puntapié para luego continuar con posgrados tanto de maestría como de doctorados porque es una titulación que se exige para poder continuar estudios de posgrado sea esto tanto a nivel nacional como internacional por último para cerrar el eje del ciclo de licenciatura siempre está orientado en analizar reflexionar críticamente sobre las prácticas pedagógicas en sus distintos ámbitos sea tanto en el ámbito del escolar sea en el mundo de los centros comunitarios en el mundo de los clubes en el mundo de los gimnasios en los ámbitos destinados a adultos mayores es decir que siempre el eje central está destinado a tratar de generar innovaciones en esas prácticas pedagógicas todo el contenido que cada una de las asignaturas va desplegando implica la oportunidad para ampliarse en ese repertorio de propuestas de enseñanza la reflexión sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje sobre la reflexión de los procesos de evaluación en cualquiera de estos ámbitos por consiguiente el plan de estudio siempre brinda originalidad en sus contenidos para aportar nuevas herramientas que impliquen unos procesos alternativos de innovación permanente en la práctica pedagógica en cualquiera de los ámbitos donde la educación corporal se haga presente también mencionar que las materias tienen la característica de la proporcionalidad en su gran mayoría eso también agiliza los procesos de avance y de continuidad en la carrera en el caso de existir mesas de exámenes finales en alguna asignatura particular o igual haber quedado en la condición de regularidad en la asignatura los exámenes finales son virtuales vía plataforma MIT lo cual implica la no necesariedad de acercarse a las sedes presenciales de la universidad y por último que el plan de estudio no posee correlatividades lo cual lo hace muy flexible y familiar de alguna manera para poder continuar los estudios empezar en distintos cuatrimestres tanto en marzo como en agosto y de esa manera tener siempre la chance de estar cumplimentando este ciclo en un año y medio sin más agradecerles el tiempo y a disposición muchas gracias Leo bueno todos los que estén interesados contamos con un área de informes en la universidad donde podemos donde pueden pedir estas infografías están a disposición para que las puedan leer con detenimiento ahora simplemente las estamos compartiendo pero solemos ponerlas a disposición de todos los estudiantes y también lo que sea información vinculada a aranceles y demás pueden contactar a los equipos de informes de UFLO para cerrar quería compartir un espacio dentro de la universidad que es muy importante que es el departamento de posgrado y formación continua nos acompaña Bea Baroni su directora Bea cuando quieras bueno muchas gracias la idea de este espacio es como bien dijo Julieta mostrar y compartir la articulación que tiene y el compromiso que tiene la universidad de acompañarlos en la formación a lo largo de toda la vida y luego de la formación de grado y de estas licenciaturas que presentaron los directores la idea es hacerle un panorama general de lo que son las carreras de posgrado el departamento de posgrado está compuesto por también formación continua que tiene cursos de posgrado que se pueden tomar ahora bien las carreras de posgrado están constituidas por la especialización la maestría y el doctorado todas estas carreras acreditan pasan por Coneau y Ministerio es decir tienen un órgano regulador y continuamente están siendo evaluadas que lo que garantiza la calidad educativa la UFLO cuenta con cuatro doctorados cinco maestrías tres especializaciones y un postdoc y algunas carreras que están presentadas sus proyectos y están en evaluación ministerial la idea de hacer esta articulación y mostrarles un poquito cómo continuamos y acompañamos en la formación a nuestros profesionales es luego hacer también y como hemos hecho charlas con sus directores en los cuales pueden abrir un poquito más las especificaciones de los los contenidos y las carreras pero Juli si quieres compartir bien como pueden ver cada una de las facultades tienen sus carreras de posgrado y algunas que comparten obviamente que la especialización en docencia universitaria atraviesa todas las facultades y es una posibilidad de hacer luego de la formación y que permita también ejercer en el ámbito universitario y nos dé una herramienta más esta especialización es totalmente virtual y tiene modalidad sincrónica y asincrónica y lleva más o menos tres cuatrimestres y van regulando el tiempo se puede complementar de esa manera para graduar tiene un trabajo final integrador se evalúa con un jurado y no lleva una defensa oral en la en la facultad de actividad física y deporte tenemos acá justamente también a su director la maestría en actividad física y deporte que es de modalidad híbrida tiene instancias de cursado intensivo y está abierta para licenciados en actividad física y deporte para profesores universitarios y también pueden aspirar a la posibilidad de cursarla ginesiólogos y quienes estén relacionados con el ámbito del deporte y la actividad física el doctorado en economía circular y producción sustentable es un doctorado interinstitucional e interdisciplinario esto que quiere decir que esa triple logo está compuesto por tres universidades argentinas y la interdisciplinaridad está dada por el perfil de los doctorandos que asisten este perfil incluye a licenciados en administración contadores ingenieros abogados esta interdisciplinaridad nos permite una mirada amplia intercultural y además internacional porque tenemos un montón de doctorandos de otros países el doctorado en sistemas alimentarios sostenibles al igual que el doctorado en economía circular también es interdisciplinario e interinstitucional y está dirigido a ingenieros nutricionistas quinesiólogos médicos profesores de educación física también y la misma mirada de esta formación ambas carreras son totalmente virtual tenemos también la especialización en psicología infantil y la especialización en psicología clínica ambas con requisito de psicólogos para poder asistir y son virtual igual de la misma manera tienen una duración de tres años y a diferencia del doctorado y la maestría que tienen una tesis perdón para graduar estos tienen un trabajo final integrador la maestría en psicología social y la maestría en neuropsicología tienen cursada intensiva en julio y en enero y tienen también trabajo final de tesis el doctorado en psicología tenemos dos modalidades de cursada que es la intensiva en julio y enero o la regular durante el año con tres a cuatro encuentros presenciales si bien estas tres últimas carreras que acabo de mencionar están con modalidad presencial al tener la aprobación del sistema de educación a distancia tenemos la posibilidad de brindar los encuentros virtuales y por último mencionarles que seguimos acompañando más allá de la de la formación de carreras de posgrado el programa postdoctoral en psicología con orientación metodología en la investigación de revisión este postdoctorado a pesar de estar en la facultad de psicología permite que psicólogos perdón doctores de diferentes disciplinas puedan cursarlo y la graduación de este de este programa implica la publicación del artículo en una revista con referato bueno esta breve presentación espero que sea para acompañarlos para que se interesen y después poder brindarles una charla un poquito más extensa también mencionarles que tenemos un doctorado en arquitectura interdisciplinario también que ya vamos por su sexto año así que también invitamos a que lo conozcan bueno muchas gracias por el espacio gracias a vos Bea bueno como habrán podido observar UFLO tiene sus carreras de pregrado y grado vinculadas a las disciplinas de las que hablamos sus ciclos de complementación curricular para aquellos que se han formado o iniciado sus estudios en el nivel terciario no universitario profesorados universitarios y toda una rama y oferta de carreras de posgrado tanto especializaciones maestrías como doctorados a disposición en modalidad virtual y algunas en modalidad intensiva o combinando ambas modalidades para que bueno para que podamos hacer efectivo este este horizonte de la formación continua y permanente a lo largo de toda la vida que es tan importante muchos de nosotros somos estudiantes de estas carreras y muchos de nosotros las llevamos adelante en la gestión en la docencia bueno confiamos en que se puedan acercar y en el mes de octubre vamos a estar disertando nuevamente compartiendo propuestas ya para quizás con los directores de carrera cuando estén más interesados ya está abierta la inscripción para el año que viene a partir del mes de octubre van a poder tener un contacto más directo para conocer la currícula en profundidad y bueno los invitamos a todos a sumarse a la comunidad educativa de Uplo y les agradecemos su atención y el espacio compartido gracias a todos los directores directoras por participar muchas gracias a todos buenas tardes